Arpa Maestro Presento honradamente Con criollas tapas de llano Las costumbres y vives Con licencias del cimarrón venezolano Con la poesía pueblera De un poeta campechano Surcan notas en el viento Al pitar de un orejano Soy indiafrodescendiente Bolivariana paisano Llevo en presencia aborigen Color del indio africano Me basé en la conciencia Del guerrero zamorano Que con lucha y gallardía Se alzaron contra el tirano Pido a Dios que de una vez Nos traten como un hermano Ante los ojos de él Siempre seremos humanos El juzgar por el color Es indigno e inhumano Invito a la reflexión A no escaparé de las manos Del respeto que merece Un indio afroamericano Que conciencia del cimarrón Que conciencia del cimarrón Y que conciencia del cimarrón De un parque De una vez Conciencia del cimarrón De un parque